Ya no me sabe tu amor Fue candela, cierto que fue candela tu amor Fue candela, pero eso ya se acabó Fue candela, cierto que fue candela tu amor Fue candela, pero eso ya se acabó Ya no me sabe tu amor, será que te dejé de querer No me pongas con visión, total ya nada puedes hacer Oye, ya no me sabe tu amor, y es todo lo que voy a decir La vida me ha dado tanto, igual que ahora me quita de ti Por eso fue candela, cierto que fue candela tu amor Fue candela, pero eso ya se acabó Fue candela, cierto que fue candela tu amor Fue candela, pero eso ya se acabó Me ponía nervioso pidiendo café Surgaba tu amor de cabeza a los pies Mi pecho parecía un tambor, y hasta cambiaba de color Bañado y peinado parecía un don cual De noche y de día te solía visitar Pero esto se volvió monótono Me saben tus besos monótonos Fue candela, cierto que fue candela tu amor Negrito te digo, me vuelvo bien loco Porque tu amor, con ella me descompongo Fue candela, cierto que fue candela tu amor Y no sé qué será de ti, cuando te vea partir Fue candela, cierto que fue candela tu amor Yo que por ti temblaba y lloraba Ahora te digo contigo, no, no, no quiero nada Oye, escucha bien lo que te digo ¡Fue candela, bien! Fue candela Fue la lástima que se haya apagado la llama del corazón Fue candela Fue candela, fue candela ¡Qué tema, qué tema! Fue candela Ahora toca tomar caminos de diferencias porque todo acabó Fue candela Tú lo hiciste, tú lo acabaste Ya es hora de conseguir otro amor Lleva ya Y luego, quítanos otra vez Mira cómo dice ¿Ok? Fue candela Y ahora ceniza en tierra, me voy por la carretera Fue candela Oye, porque a nuestro amor te pones pena Fue candela Cierto que fue candela Tu amor fue candela Pero eso se terminó ¡Candela!